Buongiorno, puesto de la mamá Hoy estamos aquí en otro vídeo más con el Red Bull Racing del 2018 Hoy en el circuito de Bakú Por si queríais... Bueno, carajo Estoy fijándome en la cámara Y llevo hostias Por si queríais divertiros, aquí estoy yo Para ello Vamos a ello Vale, seguimos ¿Qué pasote, tío? Vale Brutal esto, eh Bueno, pues vamos a seguir entrenando Porque este circuito no se me da muy allá La verdad No Ahí está La verdad es que se reo de puta madre Pero vamos a intentar hoy hacer un par de vueltitas aquí Para ir entrenando Sí Ya está lloviendo a madre, tío Madre mía Puto tiempo Mientras aquí entrenando en Bakú o en seco Porque si escojo en lluvia, ya me mato Primero hay que entrenar en seco Estoy subiendo la dificultad poco a poco Porque si no Si no me jodo yo mismo Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, a ver si aprendemos Porque esto Tienes que me va a costar un poquito Tiene algunas zonas muy similares al del viejo circuito urbano de Detroit De F1 Sí Es lo que me mola del Azerbaiyán Hostia Eh, cago en la hostia, tío Joder Va Ala, toma por culo Claro que sí Muy bien Joder A ver, la siguiente vuelta es ir mejor, tío Madre mía Ahí está Perfecto 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 Vamos a seguir entrenando Porque esto El circuito lo tengo tan verde, tío Tan verde Lo jugué muy poquito Muy, muy poquito Que no sé ni cuándo frenar, tío Joder Es difícil, eh El Azerbaiyán Ahí está Ahí está Joder No estoy superado el tiempo con el Ferrari A ver a qué velocidad llega a final de recta Nada, tiene muy poca punta Tiene muy poca punta Comparación al Ferrari Y el Mercedes Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¡Ay, joder, macho! Joder, no me frena, tío Bueno Bueno, pues vamos a ver Me cago en todo Vamos a tener que seguir practicando aquí, eh Porque yo no No quiero llenerme una espinita clavada en un circuito No Ahí está No, 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 no ¡Buah! A la mierda Vale, bien Vale ¿Cómo vamos de tiempo? Vale Nada, me despisto un segundo Y ya me voy contra las vallas Es maravilloso este circuito, tío A ver ahora, tío No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias. Última vuelta, vamos. Aquí como en el invierno del año pasado, con el F1 2016. ¡Joder! ¡Mierda de circuito, tío! No me sale, y no me sale, y no me sale. No. Ahí está. Voy a hacer otra sesión más porque esto hay que seguir entrenando. Pues nada, mozos, yo lo dejo aquí ya. Así que nada. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias!